Música Música Hoy que estoy, soy triste en la vida Yo solo, yo estoy sin consuelo Hoy le vuelvo a la amiga del pueblo Que cuando era pobre, me dijo que te quiero Música Música La visión, desde un colombiano Y eso me da cuenta de toda la sociedad Hoy que tengo y tengo el encuentro Que pueda venderme la felicidad Música Y oír sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle Pero no hay todo lo que tengo Hoy que estoy, soy triste en la vida Yo solo, yo estoy sin consuelo Hoy le vuelvo a la amiga del pueblo Que cuando era pobre, me dijo que te quiero Música